La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días He celado a Sion con gran ira, celo es ira ¿Qué es el celo? ¿Qué es la quina? El celo es el ardor, el entusiasmo, la cólera del amor El amor tiene cólera, no me lo olvides Es lo que hoy no se entiende El amor tiene cólera y terrible, terrible Para separar lo que impide amar Cólera del amor de Dios Que ante la persona amada, perdida A causa de la traición de la misma persona amada O de los enemigos, las dos cosas Se hierve Belicoso Dios Para recobrar la persona amada Infiel a la alianza Oprimida por el enemigo Mediante el castigo Que repara la infidelidad Purifica a la amada infiel Y castiga a los enemigos La quina es la cólera del amor divino Traicionado Que busca la reparación La quina es de nuevo El ardor del amor destructivo y constructivo En cuanto destructivo Aparta cuanto puede impedir La realización del amor En cuanto constructivo Es amor tierno Apasionado Que recupera eficazmente La persona perdida Celo es cuidado Diligencia Interés en mantener el derecho Es ardor Entusiasmo Pasión Afán Actividad ardiente Es amor fuerte Eficaz Tierno Apasionado Que recupera eficazmente Como te acabo de decir Lo perdido Lo perdido Gracias por ver el video.